de la tigresa del oriente resultó ser todo un fiasco y es que el novio de la tigresa 45 años menor que ella la dejó plantada en el set de televisión donde la boda se iba a transmitir en vivo y ella pues se quedó vestida y alborotada. Liliana Choy estuvo ahí y nos cuenta todo lo que sucedió. La presentadora Magali Medina dejó helados a los invitados con la noticia. Mientras la tigresa se arreglaba para la boda su novio se iba del canal a pesar de la insistencia de los productores. Salió corriendo y huyó en un taxi. Descubrimos que él tenía una familia con tres niños y que vivía con ella pero no estaban casados. Mientras la tigresa pasaba el trago amargo y se quitaba el vestido de novia los invitados le dieron ánimo. Finalmente la llamada reina del YouTube dio la cara intentando superar la humillación. Para mí no tiene nombre, no tiene nombre y lo califico como un ser cobarde. Horas antes de la ceremonia reporteros del programa Magali TV la firme fueron a la casa del novio y confirmaron que tenía otra familia que los habría recibido a golpes. Me tumban al piso, en el piso me comienzan a golpear, lo que yo hago es cubrirme la cara para no recibir arañazos. En ese momento esta mujer saca un cuchillo enorme de su cocina. Nosotros hemos puesto ya la denuncia tanto pues para la mujer de Elmer como para la vecina. Aseguran que el novio amenazó con no casarse si no retiraban la denuncia por agresión. Buscamos a Elmer Molocho para hacerle una entrevista y aunque aceptó por teléfono esta mañana nos canceló enviándonos una foto suya desde un hospital supuestamente aquejado por un cuadro de estrés. Ayer sólo alcanzó a decirnos que según él la tigresa del oriente sabía de la existencia de sus hijos. En ese tiempo es que sale el tercero, yo no sabía. ¿El tercer hijo? Yo no sabía. La tigresa asegura ser fuerte y no concibe la idea de que la vean derrotada. Para mí no termina nada, yo siempre estoy ahí, yo soy la figura, a mí me interesa un pepino el Elmer, ¿no? Me interesa un pepino. La vida continúa, le decían algunos, y la fiesta también, sorprendidos por la actitud de la tigresa. Tigresa hay para ratos y tigresa seguirá dando zarpazos y zarpazos. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Bueno, y esa actitud es la que siempre la ha caracterizado, así que nada la va a detener. Digo, tristemente sucedió esto, pero qué bueno que ocurrió ahorita y no cuando ya fueran marido y mujer, ¿verdad? La tigresa dice que no ve posible una reconciliación por obvias razones y prefiere concentrarse ahora en el trabajo, pues dice que está evaluando una propuesta para hacer cine. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.